Música 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 Autopoli, tromado, música para soñar Como un galo, colgado y listo, pero domador de circo Ay cariño, tómate un poquito más, papiripa Cuéntame, que nadie en tu calle sabe Cuéntame, que nadie en tu casa sabe Cuéntame, que nadie en tu casa sabe Las pegas de la espalda, no te pese una mirada Que me caigo de la vaga Cuéntame, que nadie en tu casa sabe Cuéntame, que nadie en tu casa sabe La gente de la gana, que es tan enamorada Que no me quiero ni nada Cuéntame, que nadie en tu casa sabe 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 Las pegas de la espalda, no te pese una mirada Que me caigo de la vaga Cuéntame, que nadie en tu casa sabe 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 Con los pies ¿Qué será? No, no es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor De verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me imagina De electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mis pies Me hace desvarear Y me domina Ya no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llegas a mí Con tanta claridad Pero si fuera Que no Que me engañaste Y caí Me es como ir en la arena Y desea pena Arriesgarse por ti No, no es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor De verdad De electricidad De electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina De electricidad Cuando tú respiras Cuando tú respiras Algo que hace hervir mis pies Me hace desvarear Y me domina Ya no sé si es verdad Porque yo me lo invento Porque yo me lo invento Pero llegas a mí Con tanta claridad Ya no sé si es de electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina De electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mis pies Me hace desvarear Y me dominar Ya no sé si es verdad Porque yo me lo invento Pero llegas a mí Con tanta claridad Muchísimas gracias, señor Gracias, gracias De la gaviota De los dos fondos Muchísimas gracias Lo llevo en el corazón Así como a todos ustedes Y los quiero muchísimo Gracias, gracias, Antonio Un saludo grande Para Lucero y para México Maestro Lamentablemente Tenemos que decir Ya no Ya no Gracias por convertir Esta canción en algo Tan rico Tan rico para mí Tan rico para mí Y esto yo creo que me van a ayudar A cantar Los hijos que se lo saben Dice más o menos Así No pudiste conquistar Tiempo Una canción en algo Ya no 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 Jesús y yo, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Jesús y yo, me pudiste colocar como adorno que mirar y tú, hacerme brisa de mar, una piel que acariciar y tú, mi amor. Me habría puesto a tus pies, sin preguntas ni por qué, ahora es demasiado tarde. Ya no, lo siento, ahora pasó, ya no te deseo, entiéndelo, ya no, palabras, puedes creer, no tenemos nada, nada quiere. Ya no, te juro, pase o no, si alguna vez fui tuya, olvídalo. Ya no, en serio, tres se perdió, todo se acabó, Jesús y yo, lo siento, ahora pasó, ya no te deseo, entiéndelo, ya no, palabras que puedes creer. No tenemos nada, nada, nada quiere. Lo siento, ahora pasó, se acabó, de deseo, entiéndelo, ya no, palabras que puedes creer, no tenemos nada, nada quiere. No tenemos nada, nada quiere. No tenemos nada, nada quiere. Ya no, si alguna vez fui tuya, olvídalo. Ya no, en serio, siempre perdió, todo se acabó, Jesús y yo Ya no, ya no, ya no, yo ya no te deseo Ya no, ya no, palabras no puedes creer, no tenemos nada, nada que... Ya no